En el video de hoy Digo, en el video de hoy Entramos al mundo de Batman Tendremos aventuras en Ciudad Gótica dentro de Minecraft Entaremos a la Baty Cueva y sacaremos el Baty Móvil O exploraremos Ciudad Gótica junto a sus peligros Y hasta nos enfrentaremos a los villanos más icónicos como El Risas, Harley Quinn, El Pingüino y muchos más Nuestra meta será liberar a Ciudad Gótica de los villanos Y rescatar a mi mayordomo Alberto Así que si te gustan estos videos, comenta Batman Y quiero ver 120 mil Baty Likes para más Baty Videos Y Baty Suscríbete para ayudarme a llegar a los 5 millones de Baty Suscriptores Baty Bienvenidos Ay, malditos, malditos desgraciados ¿Cómo tardan estos pobres en clenques? Llevo esperándolos un montón de... ¿Papá, eres tú? Ah, la puerta... Ah, ya llegaron Voz de rico Bienvenido Chicos Oh my God Oh my God Dios, Dios ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? Por favor, por favor, por favor, avancen chicos ¿Cómo con gusto tenerte aquí? ¿Cómo con gusto tenerte aquí? Esta dimensión imbécil Chicos, bienvenidos El día de hoy es un día muy especial y un día muy trágico, ¿vale? Ok, el día de hoy les voy a enseñar la Baty Cueva, chicos Ya que nunca se las he mostrado y es un lugar muy secreto Entonces, usted... Ah, qué aburrido ¿Cómo que qué aburrido, hermano? Hablas de aquí, de la Baty Cueva que está escondida detrás del reloj Que todo el mundo lo sabe Que lo publiqué yo en Instagram y toda la gente de la ciudad lo sabe No, ese reloj es un reloj normal, es un reloj de mi abuelo ¿Ves? Le abriste nada más para revisar ¿Estás seguro? Es la Baty Cueva Ok, ok Ah, por cierto, para que no sepan Para los que no sepan, yo soy Batman O sea, Silvio, ¿vale? Dani es... La chica superpoderosa Ah, sí, de Nightwing Dani es ese azul Y Pacacio es Robin Sí, Roswing La aplaudida Vale, solo para los que no entendieron, ¿ok? Entonces, el día de hoy, chicos Tengo unas visiones muy importantes para ustedes Y tendremos que ir a la Baty Cueva que absolutamente nadie sabe la ubicación secreta, ¿vale? ¿La se puede? Sí, así No, no sabía que esta era la ubicación Sí, sí, hagan como que... Ah, se los he sorprendido, chicos Vengan para acá Buenos días, ¿cómo andamos, bro? Lo ves, ya que hiciste Sí, bienvenidos, bienvenidos Wow, nunca lo había visto Yo sé que nunca Pero por aquí queda el baño ¿Cómo? Va, chico Ah, de hecho, de hecho tengo que ir a cambiar mi traje No, no, desgraciados Espérense, espérense, espérense Es importante... ¿Me cayó? Ah, vale, que te habías caído Es importante que vengan Les voy a enseñar la misión supersecreta del día de hoy Vengan para acá Vale, aquí les presento mi supercomputadora La computadora con toda la información de la ciudad Y Siri, también Oye, Siri Vale, bienvenido ¿Les gusta? Aquí tenemos que ver todos los... Espérate, es que espérate Quito mi contraseña de aquí Porque aquel día estuve... ¿Cómo? Maldito Vale, ok Ah, cierto, cierto Déjame, cierro mi cuenta de Minecraft Ahí está Ok Chicos, el día de hoy Tenemos que capturar a todos estos villanos que están viendo Vale, aquí tenemos a Mr. Frío Tenemos al pingüino Que es un villano temible, temible No se parece a un pingüino Pero es como... Pues ahí está, el pingüino También tenemos a Arlequin Digo, Harley Quinn Es que los españoles le dicen así, horrible Dios mío La verdad es que está muy guapo Está bellísima La veo hoy, mi amor Dani no va a ir a la misión de Harley Quinn ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Mira, a sus secuaces Le muestra al villano y a sus secuaces Sí, ahí tiene un panda y un zorro Y unas llamas Y sí Cada gollano tiene sus propios ahí secuaces, amigos Yo qué sé Aquí tenemos a la... ¡Sí! Como yedra venenosa ¡Yedra venenosa! Sí, sí, yedra venenosa, vale Y aquí tenemos a la luciérnaga, vale Que es como una mosca Pero es más fuerte que una mosca, vale No se confíen Y por último a la mole Víjito, este no fue el que tapó el baño No, otra vez en la fiesta Sí, sí, sí Y recuerdas a la hierra venenosa Tú la saliste con ella ayer Solo los traje el día de hoy Porque ni te ayuda Son muchos villanos Tenemos aquí ya la cara de arcilla O arcilla, como le llame No sé cómo Aquí en inglés es playface ¿Vale? Y por último, pues ahora sí Al joker Pero el joker tenemos un problema, vale Está guapo, ¿no? Vale, pero ese no es el problema Ese no es el problema Mira, Dani, aquí sale tu mamá Ahí está ¡Chifa! No, vale, chicos El problema es que el joker No tenemos ubicación Si miran la pantalla de aquí a la derecha En esta pantalla 4K 144 versículos, ¿vale? Si le cambio Tenemos la ubicación secreta De todos los villanos Así que ya no sean secreta Excepto la del joker, ¿vale? Tenemos un mapa aquí Unas tablets, ¿no? Y abajo a la derecha Alfred Oye, pero somos vecinos De todos los villanos Qué clase de superhéroes Somos nosotros Que te dé igual, que te dé igual Vale, mira Abajo a la derecha Tenemos a Alfred Mi bebecito Fiu, fiu Extraño Chicos, tenemos la ubicación De todos los villanos Y tenemos que ir a derrotarlos Para encontrar la ubicación del joker, ¿vale? En este portal está el camino Para llegar con el joker Pero nos falta, como pueden ver No lo puedo usar ¿Ya vieron? Nos faltan unos bloques especiales Que han escondido los villanos Y cada villano nos dará un bloque Entonces, pues Uno, dos, tres, cuatro Entonces creo que hay villanos Que están juntos, ¿eh? Un dinosaurio Ah, de Hachespirito Así se llama Vale, chicos Así lo llamé Vale, chicos A nuestros vehículos Chicos Aquí les presento El Batimóvil secreto mío ¿Vale? Y espero que ustedes Hayan traído sus vehículos ¿Dije ese vehículo? Sí, ese güey se robó el mío Era broma Era broma ¿Ustedes no trajeron Sus vehículos de millonario? No ¿Cómo que no? No tenemos Podría prestarles otro Batimóvil Pero eso no es justo ¿En serio? A ver No, 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 no Otro que se lo va a robar La segunda vez que me subo a eso ¿Cómo? ¿Cómo que la segunda? ¿Tú dejaste las manchas blancas, desgraciado? Bueno ¿Sabe qué? Pacracio Tú, Dani y yo Iremos caminando, ¿vale? No voy a presumirles ni más Casi lo tiras del precipicio, imbécil ¿Qué haces? Y se... ¡No! Maldito desgraciado ¡Feliz Halloween! Y para hacerlo en algo mejor Mini World me pidió que compartiera algo muy especial con ustedes Pero por si no sabes qué es Mini World Mini World es un juego sandbox Enfocado en explorar Crear Y divertirse en un montón de mundos cúbicos Creados ya sea por ti O por la grandiosa comunidad que tiene este juego Y lo mejor de todo Es que es gratis Y también está para iOS, Android y computadora Pero ahora sí, chicos La actualización de Halloween Donde tendrán nuevas skins de Halloween Súper chulas, súper guapas Súper sabrosas ¡Mi vida se parece a mí! Necesito amigos Por aquí te estaré dejando un código Para que tengas dos skins gratuitas De nada Y también podrán jugar el mapa del Día de Muertos Donde podrás trabajar en tiendas de la ciudad Para obtener dinero Subir de nivel Y ganar un montón de premios Si eres el mejor Ya quiero verlos en el puesto de tacos El Flamaciano Preparándome algo bien sabroso ¡Ay! Un saludo a este chico que... Que se metió a mi mundo Sin mi permiso Por cierto, chicos Recuerden que este mapa del Día de los Muertos Estará disponible del día 30 de octubre Al 6 de noviembre Así que no olvides añadirme Para jugar Mini World juntos Descárgalo con el link en la descripción Y te dejo mi ID Para que me agregues ahí en pantalla Bienvenidos ¡Les presento a la mamá de Dani! Ahí está, ya se abrió ¿Cómo se abrió? ¡Ali, bicha! Listo, esta es la entrada secreta Y la salida secreta de la baticueva ¿Vale? Miren cómo se cierra No mames, esto no es nada secreto Ahí se ve todo ¡Cállate! Yo no veo nada ¡No! ¡Cállate, cállate! Y bueno, aquí está la mansión A nadie le interesa la mansión ¿Vale? Bueno, cuidado porque hay un montón de villanos por ahí Este... ¡Rat! Lo perdimos Bueno, la ubicación creo que es para acá Así que síganme Se supone que aquí enfrente Vale, estamos llegando a la... A la feria Aquí se esconde esta Harley Quinn Y aparentemente creo que también Yedra venenosa Cuidado porque Yedra venenosa Te pone una hierba verde Así que te pone bien loco ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado con los primeros... ¡Sáquenlos, sáquenlos a la yunga! ¡A la bestia! ¡Mátenlos, mátenlos! ¡Usen mis batarangs, chicos! ¡Se los presté por algo! ¡Sáquete, sáquete! Ahí está, vale ¿Los que empeñamos? No, pero... ¡Vamos, mamá! No me lo avientes Vale, eh... No sé en qué parte puede estar escondida Yedra venenosa y Harley Quinn Supongo que al final, ¿no? ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Ay, no, olvídalo! ¡Eh, una piñata! ¿Cómo? ¿Cuál piñata? ¡Cága la piñata! ¡Ah, la salió el bataranchito! ¡Ah, fallé! ¡Ahí está! ¡A ver! ¿Nomás te hizo daño? Bueno... ¡Ah, espérate! Aprovechando que estamos en la feria Podemos jugar algún giguito por aquí Creo que está el de apuntar Mira, Pancrasio Le podemos dar aquí a los hilos al blanco A ver, yo quiero... ¿Vale? ¡Oh, qué bueno que soy! Está chido, ¿no? ¡Ah! ¡Eh, soltaron un premio! Este es mío Muchas gracias Otros 10 millones de dólares para mí ¡Eh, eh! ¡Aguas asaltantes! ¡Eh, colombianos! Y también mexicanos ¡Guau, guau, guau, cosas! ¡Latinos! ¿A qué le pasa, pues? ¿A qué le pasa, pues? Vale, eh... ¿De aquí para dónde tenemos que ir? O sea, supongo que... ¡Ah! ¡Ah! A lo mejor están por acá escondidas, ¿no? ¡Ah! Desgraciados, irrespetuosos Seguro lo que dice Superbasis Secreta ¡Ahora, me paso, me paso! Mira, seguro... Aquí viene... No, por aquí no Ay, no, me dan miedo a las... Me dan miedo esas cosas, ¿eh? Yo sí me estudié de la información Tenía una imagen como de cara de payaso En la base secreta de la Halloween Ah, entonces estamos a lo mejor por acá ¡Ah, perro! Acá está la cara del... Digo, del... Del payaso Supongo que por aquí tenemos que entrar, ¿no? Mira, mira Se escucha algo raro, ¿no? Cambia todo el ambiente ¿Y qué es esto? ¡Ay, guau! ¡Este es el baño! Alguien se cagó aquí, güey A la madre Escucha unas máquinas y todo, ¿no? No sé si es un baño Es una maceta, ¿no? Ok, creo que hay que... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tira el elevador Creo que hay que subir por estas escaleras, ¿no? A ver, aquí Hay que tomar las escaleras como buenos superhéroes, hermano Ahí está Es que no hay dinero Vale, ¿y aquí hay que hacer? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un ventilador para hacer esto, mira ¡Guau! ¡Ay, guau! Ok, salió volando ¡Ah, amigo! ¡What the fuck! ¡Ukla, guache! Espérate que hay un... Hay un bandido, hermano ¡Oh, guau! Y me pegó con su... Bueno, yo me voy de aquí Suerte con eso, chicos ¿What? Encontré una llama, chicos Con ropa ¡Ey! Es un secuaz de Harley Quinn Entonces vamos por buen camino ¡Pásalo! Sácate, sácate, desgraciada Y tú también En las popis ¡Chu, chu, chu! Amigo, pásale What the fuck es esto? ¡Ay, me empujaron! ¡What the fuck, amigo! ¿Qué es esta cosa? Está bien chida, ¿eh? Está... Me mareé Está muy bien viajado Me mareé Les dije, les dije Que aquí soltaban cosas extrañas, amigo Unos hongos bien raros Vale, aquí está la salida ¡Ay, no! Empezamos en un laberinto, güey Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Vale, tengo... Tengo miedo, chico ¡Ah! ¡Su madre! Ok, no es divert... Esto no está divertido ¿Cómo que? ¡Ve tú primero! ¡Ah! ¡Un murciélago! Soy yo Vale, hay que encontrar La salida del laberinto, güey ¡La encontré! ¿Cómo? Pero si estás con nosotros, imbécil Ah, no te creías, no Vale ¿Cómo? Aguas con... Aguas con el Enderman ¡Ah! Ahí está Y se ríe, y se ríe, amigo Muy graciosito, muy graciosito y todo Esto parece que es la salida ¡Ah, es la salida! ¡Ah, perro! ¡Qué buen sentido! ¿Has sido? ¿Qué tienes, Pankracio? Vale, entonces por aquí No hay nada Vale, y por aquí... Uy, uy, eso tiene pinta de que se va por... A ver, voy a activar los visores de visión nocturna Listo Vale, es momento de pelear, chavales ¡A la madre, you panda! ¡Ataca! ¡Ataca, Pankracio! ¡Bienvenidos al circo! ¡Yo la muerdo! Vale, vale, vale Yo me mato a esta oveja Mientras ustedes pelean contra ellos Yo me salgo de aquí, ¿vale? Yo no quiero pelear Bueno, voy a matar a esta Vale, para ayudar Eso no ¡Eh, vienen más, vienen más! Espérate, si le tiramos Si le tiramos la piñata Oye, eres un imbécil, me tapaste Si le tiramos las piñatas Podemos hacerles daño, ¿no? Bueno, no mucho Vale, mientras ustedes pelean Yo voy a buscar la salida Vale, chicos Suge por aquí como un parkourcito Cuidadito con caerse Porque van a caer con los enemigos de allá abajo, ¿vale? ¿What? Bueno, hablando Te estoy diciendo que no te caigas, imbécil Va, va Pankracio murió Los va adelante Aguante Espérate, no te caigas No te caigas, imbécil Ahí está Ahí está Un salto más Ahí está, lo hice, chicos Vale, los espero acá, ¿vale? Posee superhéroe Ok, chicos Cuidado con esa vaca, ¿ok? No, no nos hace nada Solo nos deja bien locos ¡A la madre! Estoy bien mal viajado ¡Ay, joder! ¡Sácate, sácate, maldito zorro! Vale, no nos hace daño Pero sí nos alenta Así que tengan cuidado, ¿vale? Y nos deja todo bien loco ¡Ay, ya, amigo! Como la hiedra venenosa Por aquí, ajá Por aquí debe estar hiedra venenosa ¡Uf, madre, otra vaca! Por aquí tenemos que estar cerca, güey ¡Sácate, pinche zorro! Amigos, porque hay una planta gigante Venenosa y cardívora ¡Eh! ¡Eh, dispara vacas! Yo no quiero pelear contra esa cosa, amigos Yo creo que voy por aquí Hola, señores Hola, buenos hombres ¡Sácate, sácate, sácate! ¡Sáquense, villanos! ¡Oh, la madre! Llegamos a otra zona ¿Qué es esto? ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, es un tientaculo! ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, me tocó! ¡Me dejó babosito! ¡Qué asco los tentáculos, hermanos! ¡Los podemos romper! ¡No, no se puede! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que los tentáculos nos empujan, eh! ¡Hay que hacer un parkourcito aquí! ¿Ok? ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Llego! ¿Alguien puede matar a esta vaca? Me está... Me está... Me está envenenando, amigo ¡Ahí está! ¡Bataranks! 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 ¡Espero que te guste, maldita! ¡Muerta, maldita desgraciada! Vale El truco es saltar Y pegarte a la pared Para que el tentáculo no te pegue, ¿ok? Vale, venimos por aquí Y creo que ya estamos cerca de llegar con... Con... Con Harley Quinn o Hiedra Venenosa, eh Ya falta, ya falta poco ¡Oh, amigos! ¿Qué? Aquí es No, aquí no es Aquí no están Falta poco, falta poco, hermano ¡Eh, aquí! Sí, aquí es Esta es la zona, esta es la zona donde van a aparecer, vale Chicos, prepárense para la batalla más épica de sus vidas Bueno, la primera batalla de cinco Hiedra Venenosa, fase uno Mira, Harley Quinn está allá arriba columpiándose, hermano ¿Están listos para pelear? Tú primero, Darío ¡Ay, hola, guapa! ¡Me extrañé, mami! ¿Cómo estás, pa? Y de mientras yo la aviento, Harley Quinn nos matará Ah, tiene escudo No le puedo dar Bueno, comenzó la batalla, chicos Maten a Hiedra Venenosa ¡Desgraciada! ¡Oh, desgraciada! ¡Que la quiero, que la quiero! ¡Toma! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Aguanta, lo mató! ¿Cómo está girando? Bueno, la mataron al Dani Para gracia, yo espero que tú seas más inteligente Sí, 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 obvio Sí, tenemos que aguantar en lo que ella sigue girando ¡Ya dejó de girar, amigo! ¡Está en su fase dos! ¡Destrócenla! ¡Lancenle batarang su algo! Porque si te la acercas, te puede hacer daño Y matar a plantarte como al Dani, ¿eh? ¡Oh, toma! ¡Toma, toma! ¡Te ayudo, viejo, te ayudo! ¡A la matamos! ¡La ha matado! ¡La derrotamos! ¡Aprovechen que está caliente! ¡Esperate! ¡What? ¡Ah, me he cerrado! ¡Eh, cuidado que viene Harley Quinn! ¡Esta es ustedes, amigo! ¡A la mesia! ¡A la mesia, espérame, mi hijita! ¡Toma! ¡A mí no me pegas, maldita! ¡Toma, espérate! ¡Está bien loca, desgraciada! ¡Eso, tranquila! ¡Ya! ¡Ya, ya la mataste! ¡No, no la has matado! Está colocando minas, dice Plantando minas ¡Ah, está lanzando bombitas! ¿Pero qué hace las bombas? ¡No le podemos pegar mientras pone minas, eh! ¡Maten a las llamitas! ¿La puedes romper? Perdón, hermano Matamos a esa cosa Sendo que termine de poner minas ¡Ahí está! ¡Ah, no! Todavía no ¡What the fuck, amigo! ¡Amigo, pégale, pégale, pégale! ¡Está cansada! ¡Ay, toma, toma! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Vale! Estamos en la fase 2 ¡Síguele golpeando! ¿Qué va a hacer? ¿Se fue? ¿Ganamos? ¿Escapó? ¡Ah, vale! ¡Está allá arriba! ¡What the fuck! Amigos Ok, ok, ok ¡Pagracio, pagracio! ¡Dani, qué desayunos! ¡Imbécil! Póngase debajo de ella, chicos Y no puede lanzarnos bombas Y nosotros sí le podemos lanzar batranks desde aquí ¡Mira! ¡Desgraciada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se cayó! ¡Agarra golpe! ¡Golpéenla, golpéenla! ¡Que no tengo dónde ir! Creo que la derrotamos, ¿no? ¡No vamos! Otra vez está plantando minas ¡Este ha sido su ataque! ¡Se cayó! ¡What the fuck! Amigos, me tiró ¡Ah, pues nos caímos todos! ¡Aprovechenle! ¡Golpéenla, golpéenla! ¡Espérate! ¡Hiedra venenosa ya se curó! ¡Está ahí esperándonos! ¡Es una pelea contra las dos, güey! ¡Ok! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se fue la mixta novia! ¡Mi novia, por favor! ¡Ay, ya la mataron! ¡Esperate, es mía! ¡Maten a la hiedra venenosa! ¡Hola, mi amor! ¡Un beso! ¡Ay, espérate! ¡Ya está bien, vida! ¡Ya llegué contigo de nuevo! ¡No, desapareció! ¿Qué pasó? Vale, tocó... ¡Uy, uy, uy, uy! Puso una barrera de espinas ¡Vale, es la más espinada, amigos! ¡Maten a la tóxica! ¡La tóxica, literalmente! ¡Casi me mata! ¡Estoy volando! ¡Oh, ahí está! ¡Casi me mata! Voy a tirar Batarang mejor, amigos ¡Oh, pancracio! ¡No te tocaba, hermano! ¡Vale, Dari! ¡Dari, apuro Batarang, hermano! ¡Tú puedes! ¡Ok, como chiquita! ¡Como chiquita! ¡Esa es desgraciada! ¡Te lanza sus tentáculos y vainas y cosas raras! ¡A la de tres la golpeamos, ok! ¡Dari! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Dale con los pollos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿La matamos? ¡Listo, listo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Toma! 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 ¡Mami! ¡Mami, no te extraño! ¡Mami! ¡Era capturada! Y desbloqueamos una nueva habilidad, mira ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Han derrotado a Jadera Venosa y Harley Quinn! Y han sido llevadas al CSPD Pero su dispositivo ha quedado atrás El estimulante de la planta tulipán ¡Mascota de... ¡Muchas gracias! ¡Mira, conseguí una plantita! A ver si te la aviento ¿Eso para qué es? ¡Ah, no hace nada! ¡O espérate! ¡A lo mejor se usa! ¡Venga, muera, muera! ¡Ah, no, sí! ¡Se utiliza en las macetas! ¡Ay! Bueno, para qué gracia llegaste tarde, hermano Ya la derrotamos Ahora solo nos queda escapar de aquí Que creo que hay que usar esta macetita ¿Vale? Esta planta en las macetitas de aquí, ¿vale? Esa cosa que pensamos que era un baño ¡Mira! ¡Oye, hermano! ¿Y esa piedra? ¿Cuál piedra? ¡Ah, es la piedra del portal, güey! ¡Es la primera! ¡Vale, básamela! ¡Ah, ya la tengo! ¡Ah, no la tienes tú! ¡Es hora de ir a la baticueva! ¡Vale, entonces esta pieza va aquí! ¡Perfecto! ¡Nos faltan tres piezas más! ¡Vamos a ver cuál es el siguiente villano Que vamos a derrotar, amigos! ¡Vale, el siguiente villano por la zona Yo creo que va a ser... ¡Ah, mira, ya están capturadas aquí, eh! Ya están otras las rejas, hermano Interrogadas Vale, va a ser esta La luciérnaga, hermano Vale, iremos entonces para arriba a la izquierda, ¿ok? ¡Síganme los guapos! Y los feos también Hablo por ustedes Ah, ok Vale, chicos, ya casi llegamos Usen el gancho y suban Ahí está, pero... Bueno ¡Qué abocada! Ya vi que todavía lo controlan bien Vale, síganme, síganme Por aquí... ¡Uy, estoy difícil, están llamas! Ah, bueno, da igual Soy super héroe, no bombero Vengan para acá, chicos Tengan cuidado Que según esto el enemigo Creo que se encuentra aquí Enfrente a la izquierda Creo que es aquí Ok, vamos a planear, chavales Vale, creo que la entrada No es por aquí, ¿verdad? No sé por dónde es la entrada Pero creo que los enemigos están por acá O sea, según el mapa Sí, por aquí, ¿no? Hay que ver la manera de llegar ¡Derrotan a estos villanos! Mira, puedo usar la habilidad de la planta Y los enredo, güey ¡Atrapada! Ahí está Vale, síganme, síganme Por aquí Subimos Y hay que usar el bataranga aquí Digo, el gancho, ¿vale? Lo usamos Ahí está, perfecto Yo tengo que poner los efectos especiales, hermano Así Vale, creo que es por aquí, ¿eh? No estoy seguro Ya estamos cerca, hermano No sé Ah, mira, es debajo de esta cosa, güey Ahí abajito Ahí abajito, hermano Sí Ahí Perfecto No puede ser posible ¿Por qué nunca les atiro? Oh, ¿es por aquí? Ah, no, por aquí subo, imbécil Hay que subir allá, güey Hay que usar el ganchito Ahí está Mira, 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 allá ¿Ya lo encontraste? Oh, perro Ok, ok Ahí les vamos, malditos Deténganse en el nombre de la justicia Ok, ¿y cómo iniciamos a pelear? Ustedes no se detengan ¿Cómo peleamos? ¡Pégale! ¿Están escapando? ¿Están haciendo algo? ¿Se metió? Sí Se metió por la alcantarilla ¿A lo mejor hay que ir por aquí? Sí, mira, hay como Hay como unas cosas raras Hay que pegarlas con el batarang ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Es para apagar el fuego! ¡Ah, la madre! O sea que al final sí soy bombero, güey ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esos señores? Yo no desaparecé, ciudadanos Tranquilos No son ciudadanos Tranquilos, ciudadanos, por favor Son villanos Descansen en paz Son villanos antillanos ¿Ah, cómo? Vale Mi sueño es agarrar la manguera y mojar ¿Cómo? Aquí parece que hay que poner una bomba, eh ¿Nadie trae bombas? Las batibombas las dejen Las batibombas las dejen en mi cajón de dormir, güey Al lado de la cama ¡A la bestia! ¿What? Ah, espérate, Pancracio Ven para acá Hay más enemigos Vale, mátalos, mátalos, mátalos ¡Muera! Ahí está Vale, ¿y por aquí? Es una fábrica, hermano Por aquí Por aquí tiene ¡Es un robot! ¿Dónde? ¿Este? Ah, what the fuck ¡Ah, la madre! ¡Son como los blaze! ¡Toma, toma, toma! ¡Desgraciado! ¡Hermano! ¿Qué batimadrisa nos están metiendo? Ese puerquito, mira, está tirado Vale Eh, por aquí Se murió ¡Dani! ¡Dani se murió, hermano! Vale, Pancracio Todo depende de ti y de mí De momento ¿Por dónde hay que ir, hermano? Hay un montón de cosas volando ¡Ah! Siguen las escaleras ¡Siguen las escaleras! ¡Espera que pasen! ¡Espera que pasen! ¡Tiramos las cajas! ¡Pum! ¡A perro! ¿Viste, viste, viste? Los dejé tumbados Ahí está Mátalos en el suelo, güey No los dejen pararse Vale, en teoría Creo que por aquí Tiene que estar este La luciérnaga, eh No manches Tenemos que hacer parkour ¡Ah! Bueno Activamos este coso Para que se apague esta lava Ahí está ¡Chicos! ¡Hay un golem! ¡Hay un golem de fuego ahí! ¡Pégale, pégale! ¿Estás segura? ¿Puedo traer esta cosa? No Seguro que... Vale, a ver ¡Oh, what the fuck! ¡Ele atrapa eso! ¡Me quemó! ¡Toma, toma! Eh, no me peguen a mí Casi me mata ¡No! Tenga cuidado, chicos Con esto Estamos al lado de las máquinas Que sueltan lava, ¿ok? Cuidadito Por aquí puedo... Eh, por aquí podemos cruzar Pase un carrito Nos podemos subir Vale, que salga otro En cualquier momento O caminando O caminando, sí, también O sea, pero estás esperando Que saliera un carrito No, no, no Espérate ¡Oh, carrito! ¡No! ¡No! ¡Carrito! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡No se puede subir! Bueno, igual creo que es por aquí Mira, aquí, 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 aquí Vale Uy, ¿quién se murió otra vez? ¡Darri, Dios mío! ¡Pangrazo, tú puedes! Vale, apagamos este fuego Vale, vente para acá Yo creo que ya casi llegamos Esquiva a todos los monstruos, amigos Son muchos A mí solo me interesa salvar a Alfred A mi bebecito A perro ¿Y esta palanca? No hizo nada ¿La tenés de allá? ¡Ah, abrimos un camino, güey! ¡Ah, vale! ¡Obreros, corran! Vale, por ahí Entonces vamos por el camino Que se abrió, supongo, ¿no? Por aquí ¿Sí? ¡Ah, la bebé se corra! Apagamos el fuego aquí Estos güeyes también se queman, imbéciles ¡Ah! ¡Algo me dio! ¡Corre! Activamos Activa también de allá ¡Listo, listo! Vale, y... ¡Parkour! Ahí está, perfecto ¡Bum! ¡Lo hicimos! Abrimos otra parte, chicos Venga para acá Estar la luciérnaga ¡Uy! Esto tiene pinta de que es algo importante allá arriba, ¿eh? ¡Otra palanca, chicos! Ahí le damos ¡Ahí la desactivé! Acabó la activar Ahí está Vale, ¿y esta palanca qué hace? ¡Ah, listo! ¡Ah, vale! ¡Eso es! ¡Dájalo! ¡Perfecto, perfecto! Oye, pues ¿cuántas palancas tengo que tocar, hermano? No es que sea malo tocando palanca Pero, o sea, para llegar con la luciérna Y con el coso cara de arcilla, güey ¡Hermanos! ¡Hemos llegado! ¡Por fin! No, no hemos llegado ¡Ah, no, sí, ahí está! ¡Ah, sí, mira, ahí está! ¡Ahí está! ¡Hemos llegado desgrado! ¡Ay, su madre! ¡Qué me da contra los al mismo tiempo, güey! ¡Ah, le doy con la plantita! No le hace nada ¡Agarra sus tajamón! No le afecta, no le afecta Ok, hay que dividirnos ¡Dani, tú peleate con la palomilla esa! Con la mosca ¡Y el chuec este y el chuec! Sí, Pancracio y yo contra el cacahuate este hecho de popo ¡Ahí está! ¡Muere, muere, muere! ¡Me he perdido, Antán! ¡Ay, no manches, Pancracio! Bueno, Dani, yo contra la cosa esta hecha de arcilla Y tú contra la luciérnaga ¡Ok, allá voy! ¡Estoy mocando mops de arcilla, güey! ¡Ya casi lo he roto! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Solo estoy golpeando! Ok, roto ¡Lo matamos! ¡Nos queda la luciérnaga! Ok, y está recuperándose ¡Uy, su madre se quemó todo! Vale, no hay manera de subir con el gancho aquí ¡Ah, mira! Aquí hay como unos estos para tirar agüita, eh Ahí está, aprovechemos A lo mejor con eso la puedo manchar ¡Ahí está! Vale ¡Eh, disparale, disparale, disparale! Con los batarags para matarlo, güey Vale, la planta no le hace efectos, ¿verdad? No ¡La derrotamos a mí! ¿Qué está pasando? ¿Está volando al revés? ¡Ah! ¡Ah, volvió esta cochinada! ¡El aldecilla! ¡Y Pancracio, una vuelta, amigo! ¡Qué pedo! ¡Pancracio! ¡Aquí está, aquí está! ¿Dónde? ¡Ah, vale, Pancracio, encárgate! ¡Matémosla, matémosla! ¡Suelto un corazón y tu vida! ¡Ahí está! ¡Ey, acá hay como algo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ahí hay algo, eh! Ya lo derrotamos ¡Ah, buenísima! Vale, mira, aquí active algo Y con eso podemos subir hasta arriba, eh Es como un elevador, güey Y aquí hay una TNT ¡Ah, es que la avispa esa está arriba! ¡Está arriba! ¡Ah! ¿Y dónde está? No la veo ¡Ah, aquí está la desgraciada! ¡Le tiró eso! ¡A perro! ¡Su madre! Me tiró una bomba Pero acabo de tirarle como unas vigas, este, metálicas en la cara, güey Creo que ese es el truco para matarlo, eh ¿Es el truco? Ok, que lo tumbamos acá abajo Sí, sí, mira, otra vez se va a poner ahí Le aventamos Batarangs Le partimos su madre No puede hacer nada con nosotros Y ahorita terminamos de matar a esta... Al hombre de arcilla ¡Ahí está! ¡Muertísimo, hermano! ¡Y ahora ese desgraciado! ¡Mátelo! ¡Mátelo con todo! ¡A puro pollo, hermano! ¡Su madre! Vale ¡Muérdale! ¡Muérdale un pecho de rodo, hermano! ¡Le estoy dando las popis! ¡Ah, ah! ¡Su madre, espérate! ¿Y con este güey no funciona la planta? No Dios madre, con nadie funciona, güey ¡Ya casi! ¡Lo tenemos bien muerto, güey! ¡Ya la ves, ya que se muere! ¡Lo tenemos casi nada! Vale ¡Ah, por fin! No me digas que se va a escapar ¿Quién le pasó? ¿Qué, murió? ¡Ah, se está deshaciendo, güey! ¡Se está deshaciendo! Sí, quedó su cabecita ¡No, va a quedar la lava! ¿Capturado? ¡A huevo! ¡Lo hicimos, hermano! ¡Oh! ¡Oh, nos soltó esto! ¿Qué es esa porquería? Has derrotado a Clayfish y a Firefly Han sido llevados a la GSPD Pero su dispositivo ha quedado atrás El BNT Kart Los explosivos de Firefly Metidos en un pequeño carro ¡Ah! A ver, ¿y esto cómo se usa? ¿Lo pongo? ¡Ah! Podemos poner un cochillito que explota Y así escapar de aquí, ¿no? Mira, por aquí hay una puerta Así ¿Ya viste? ¡Apeee! 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 ¡Cierro! La piedra está bien bonita ¡Ay, conseguimos la piedra! ¡La obsidiana quemada! Vale Solo nos faltan dos piedras más Para llegar con el Risas, güey Así que, rápido Volvamos a la Baticueva Colocamos la obsidiana quemada Y ya casi, hermano Nos faltan dos Y los últimos dos villanos que quedan Es el pingüino Y el señor frío Ya tenemos las rejas A todos estos villanos, chicos Entonces Todavía no podemos ir con el Risas Pero ¿por cuál quieren ir? ¿Por el pingüino O por el señor frío? No, porque es que Si vamos por el señor frío Pues se me encoge más Entonces por el pingüino Ah, bueno Ok Supongo Entonces vamos a ir por el pingüino, chicos ¡A las batipiernas! Porque vamos a ir caminando Vale Hemos llegado a la zona del pingüinito, ¿vale? Entonces Creo que esta es como su mansión Creo que esta es la zona en la que tenemos Sí Vale ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡Me va a la madre! ¡Me lo dañas, imbécil! Uy, ¿y esa puerta cómo la vamos a abrir? Listo, ya llegamos Con la TNT Con la TNT A ver ¿Cómo la qué? No, pues ¡No! ¡Me va a la TNT! Vale Ah, mira, por acá hay un camino, güey Ahora hay que complicarnos Hay que usar la planta aquí entonces Subimos Ah, igual podemos usar el gancho aquí arriba, eh Acabo de darme cuenta Vale, cuidado con estos animales Bueno, bichos Son secuaces del pingüino, chicos No podemos pegar contra ellos Ahorita no tenemos tiempo Hay que ir a salvar a Alfredito Uh, su madre Ahí es verglucho ¿Dónde está, hermano? Eh, no sé ¿Qué? A la caja, mira la caja Ah, es por aquí Una caja rara ¡Oh! ¿Qué es esto? A lo mejor hay dinero A ver, ábrelo ¿Qué es eso? Uh ¿Qué es esto? Es titanio ¿Vidrio impecable? Ah, yo no quiero vidrio, güey Ni que fuera al baño Uh, por aquí está abierto Ay, yo sí Sirve para construir No, sácate, sácate, mafioso Sácate Vale, eh, por aquí Con cuidado, bueno Miren, chicos, esto Miren esto Es la batiseñal Vale, la activamos Ahí está ¡Ah, perro! No lo veo Ah, bueno, supongo que no tiene mucha luz Estoy viendo al pingüino, chicos Ahí está Vale, atrápelo ¡Muere, desgraciado! Desgraciado ¿What the fuck? Ay, le tiré el cartel Hizo Eh, hola Sí, venimos a arrestarte ¿Te vas a entregar? Batman igual gallina Amigo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo dejamos escapar? Cuéntanos tu plan, maestro No, no Oye, pero Ah, desgraciado, yo te sigo Pero todavía no nos cuenta su plan maestro, güey Bueno Ah, ¿podemos seguirlo por aquí? No, no, pero no se puede Mira, no llego Ah, bueno Es por acá al medio Pensé que sí se iba a poder Por aquí Y su madre ¡Oh, la bestia! ¡Qué bonito que haces esto! Está chida su mansión Lo matamos y le pedimos herencia, ¿no? No, primero le pedimos herencia y lo matamos Ah, amigo, ya no sé si el rico eres tú, güey No, es verdad, yo soy rico, güey Olvídenlo Vale, ¿para dónde? Derecha Ah, vale Por aquí ¿Dónde estás, Pacracio? Te perdí, hermano Ah, hola Sube, mira Vale, subimos ¿Y aquí qué? ¡Oh, ahí está el pingüino! Ahí está ¿Y si le rompo el candelabro de ahí? No se puede Ah, creo que no Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué suena? ¡A la madre! ¿Qué? ¡Amigo, hay un montón! Hay un montón de gente Yo no voy a bajar ni de pedo ¿Esta puerta la puedo abrir? Creo que no Vale, pues tocó Destruye, destruye Destruye las peceras Ah, sí cayó el candelabro, güey ¿Las peceras para qué? ¿Y por qué los bartenders están lanzando bebidas, güey? No lo sé, pero ahí hay un portero ¿Es un portero donde? ¿Es un portero de fútbol? ¡Lo tengo, chicos! Está mamadísimo, ¿eh? Sí está duro este hombre Pero no te preocupes Tengo bombas, hermano Nuestro regalito de nuestro compañero luciérnaga ¡Toma! ¡Uy, le bajó un montón! Carga Uy, pero tarda un montón en cargar esa habilidad, ¿eh? ¡Toma, desgraciado! Y ahora sí ¡A golpes! ¡A golpes! ¡No puedes con el estilo de los millonarios! ¡Ahí está! ¡Ah, perro, me dio una llave! ¡Llave del primer piso, güey! ¡Oh! Aquí está, mira Para acá, ábrelo Ahí está ¡Ah, perro! ¿Y aquí hay que subir? ¡Oh, estoy volando! ¡Ah, la vicia! ¡Ah, perro! Nos vamos a dar unos besos en el aire ¡Eh, no! ¡Esperte! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, la vicia! ¿Por qué lo tenemos? ¿Qué pasó? Porque hay unas gallinas gigantes Ok, ok ¡Atrápen al pingüino que no escape! ¡Súbal, espérate! No, se fue Se escapó Espérate, aquí tenemos que usar esto, ¿no? ¡Ahí está! ¡Abrí un camino! ¡Súbal, suban! ¿Ahora se fue? ¡Allá vamos! ¿Qué es eso? ¿Es Batman? Amigo, es un Batman Es un Batman falso, güey Es un Batman gordito Espérate, va a morir ¡Rápido! Me voy a esconder Maniobra masiva ¡Maten al Batman gordito! ¡Ay, se cayó! ¡Se tropezó! ¡Esto lo estoy navegando! ¡Lo estoy navegando! ¡Ahí está! ¡Tengo la llave! ¡Ignorenla a todos! ¡Ignorenla a todos! ¡Ah! ¡Cierra, cierra! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡No se cierra! ¡No se cierra! ¡Bueno, nos va arriba! ¡Aquí está el pingüino otra vez! ¡Está muerto! ¿Para dónde se fue, güey? ¿Para dónde se fue? ¡Estaba aquí, güey! ¡Lo perdí! Nosotros nos encargamos de los malos Estuve por el pingüino ¡Estoy yendo, pero no lo encuentro! O sea, está muy mal tu plan, hermano Porque lo perdí Ok, tocó volver a encontrar Espérate Si uso el gancho Subimos ¿Vale? Por aquí arriba Esquivan todo Vale, perfecto Creo que es por aquí Chicos, hay un jefe Y tenemos que matarlo Para conseguir las llaves ¡Sí, hay yo! ¡Ah! ¡No, mago! No sé si es este Pero le voy a tirar a TNT ¡No, ya lo encontré! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Cómo morir? ¡Se tropezó! ¡Se robó, se robó! ¡Ah, es este, güey! Ok, ok TNT, ahí tienes Mátalo, mátalo Necesitamos su llave nada más Ok, le pego el polvo ¡Ese corazón! ¡Ese corazón lo necesito! ¡Ah, te lo llevaste! Ahí lo agarré Necesitaba curarme, güey Vale, ahí va una TNT ¡Agárralo, agárralo! ¡Voy, voy, voy, voy! Estoy yendo ¡Rápido! ¡Ah, gracias! ¡Ay, la llave! Vale, mira Ya, esa tiene que ser la última ¡Oh! Ah, vale Estamos bien ¡Ahí está la última puerta! ¡Ya la veo, la veo! ¡Es el último piso, hermano! ¡Ya estamos llegando! Vale, y se escucha ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Está pegando, está enojado! ¡Es el pingüino! ¡Ah, pobrecito, amigo! ¡Hola, bro! ¿Por qué no le puedo pegar? ¡Es una bomba! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Estoy traigo esto! ¡Ah, lo captura! ¡Ay, qué rico está! ¡Ah, bueno! ¡Eh, nos soltó un teléfono! ¡Has derrotado al pingüino! ¡Has sido llevado a la policía! ¡Pero su gadget ha quedado atrás! ¡De HackerPad! ¡Ah, es una... ¡Es un teléfono! ¡Es un iPhone Pro 14 Pro Max! ¡Yo qué sé! ¡Y... ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah, perro, pues! ¿Hackeé? ¿Hackeaste? A ver, espérate Quédate ahí, quédate ahí, páncreasio Quédate ahí A ver, ¿y si hacemos esto? Se llaman la batidora ¡Ay, no! ¡Hackealo! ¡Hackealo! Vale, podemos hackear con esto, entonces El Dr. Frío, güey Bajamos por aquí, entonces ¿Cuándo voy a caer? ¡Ah, estoy bien! Penúltimo bloque, chicos Ya solo nos va a quedar el bloque del Sr. Frío Ahí está Vale, Joker, ahí te vamos, hermano A ver, usamos el batarang El gancho Subimos por acá Y les voy a enseñar, chicos Vale, chicos Tenemos entonces todos estos villanos tras las rejas Y solo nos queda atrapar al Joker Pero para eso primero tenemos que agarrar al Sr. Frío Así que llegó... ¡A Frozono! No, no es Frozono, bro No es Frozono Así que... Otra vez a las batipiernas ¡Corran! Estamos llegando a la zona del Sr. Frío, chicos De hecho, ya se empieza a notar que hay hielo Y el clima está un poquito más helado Como el corazón de ella, hermano Vale, hay que encontrar la entrada a los almacenes Porque este güey creo que se esconde... Escucho un ruido Escucho ruidos eléctricos Está por aquí el desgraciado Ven y muestra la cara Súbanos el cu... ¡Uy, tu madre! Pancracio, tú eras electricista, ¿no? Ah, sí Aquí, aquí, aquí En el interior vida ¿Dónde? Es que hay un montón de cables aquí Como que nos vamos a matar, güey Ah, mira ¿Y si los mordemos? Hay unos mobs congelados Y unos como científicos, güey Ah, mira, mira Tengo una idea, mira Tiramos el aire acondicionado de ahí así Y ya podemos hacer parkour, güey Y aquí usamos las alas Perfecto Ah, es calor, espérate ¡No, espaguetis! Y aquí... Ah, hay que girar esto, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? Derretimos el hielo ¡Ay, caliente, caliente! What the fuck What the fuck, amigo Ahí están los zombies congelados Ok, vamos, chicos ¿What? Hay un delfín aquí en un robot, güey ¡Yo lo muerdo! ¡Ah, demasiado atrás! Toma, 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 toma Amigo, jamás pensé Yo pensé que los delfines eran... ¡Ah, la bomba! Te dije Sí, algo tarde Vale, aquí Perfecto Derretimos Usamos los espaguetis ¡Parkour! Esquiamos en la... ¡Oh, me salvé! Con mucho cuidado, hermano Mira, pude cruzar el charco eléctrico, güey Con las alas Vale, por aquí Supongo que hay que bajar nada más, ¿no? Voy por ese doctor frío ¡Ay, no! Hay otro delfín aquí Mejor voy por acá ¡Vamos, chicos! Ya casi ¡What the fuck! ¡Hay pulpos voladores! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! Ahí está Vale, aquí Ah, creí que era el señor frío Todavía no llegamos, hermano ¡Corran! Tenemos que alcanzar... ¡Ah! Pero es que pasa la fruta Ah, me caí Me caí como a un ácido Creo que estoy bien ¿Y aquí? Vale, TNT Toma Adiós Por aquí no solo tenemos que ir Supongo que lo tapa este delfín Permisito ¡Ay, me ignoró! ¡Qué buena gente! ¿Y de aquí a dónde? ¡Ah! ¡Hay mucho bicho, Dios! ¡Por fin hemos llegado con el chico! ¿De cuál el chico? ¡Con el señor frío! Vale ¡Desgraciado! ¡Va a morir! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¿Qué está lanzando? ¡Lanza como una cuarenta de hielo! ¿No? A ver Toma ¡Una TNT! ¡A la madre! ¡Pérate! Aguasamos que te vamos a dar ¡Vale, hackealo! ¡Hackealo! ¡Lo estoy hackeando! No le gusta, no le gusta No le gusta ¡Es lo más fuerte que tenemos! ¡Eh! ¡Está escapando! ¿A dónde va? ¿What? ¿Se va a meter ahí? ¡Ven a la luna! ¡Hola! ¡Eh! ¡Se metió esa habitación criogénica! ¡Eh, denle calor! ¡Está curando! ¡Apúntenle! Ahí, a ver, a ver ¿Tiramos esto? Hay que quemarlo, ¿no? Sí, sí, quédalo ¡Apúntale a la salida! ¿Ah, sí? ¡No sé! ¡No, a la puerta! Yo creo que ahí lo estamos calentando Ponemos el batrán por acá Ahí está, ya lo calentamos, ¿no? Ahí está, creo que ya, ¿eh? Sí, lo estamos calentando ¿Ya está corriendo, desgraciado? Está calientito ¿Estás calientito, señor frío? ¿Te gusta? O igual y... Ay, amigo Igual quién sabe qué tenemos que hacer, ¿no? Ahora, señor caliente ¡Ah, ya lo descubrí, amigo! Hay una máquina que lo está curando desde allá ¿Y cómo llego? Ah, mira ¡Ganchito, hermano! ¡Ganchito por aquí! ¡Así, mira! Y llegamos a la máquina, mira ¿Cómo? Yo ya estoy aquí en la máquina ¡Ahí destruíla! ¡Ay, sí, mira! ¡A golpes! ¡Ahí la rompí, güey! Vale, ¿puedo volver por aquí? No Vale, tengo que usar el gancho de vuelta Así Perfecto Y ahora hay que apagar la otra, güey Antes de que se cure De hecho, para la su regeneración ¡Ay, son varias! ¡Hay más arriba, güey! Voy por allá Ok, activo el gancho Subimos Qué lento estoy subiendo Ahí voy, ya casi Vale, y de aquí subimos una vez más Y rompemos esta ¡Ahí está! Muerta esta máquina Ahora la siguiente Vale, falta cual otra lo está curando ¡Ah, no! Ya está saliendo el güey Se salió de la máquina Ok, ¡mátelo! ¡Ale, viene por mí! ¡Aprovecha, Pancracio! Ahí, ahí lancé la TNT ¡Ahí le sustituimos más atrás! ¡Ah! Se murió el Dani Bueno, ni modo Ahí le lanzó la... Le lanzó la taran Aguas, Pancracio Que no te mate, güey Ya casi, ya casi Lo tengo Están... Uy, te di a ti Perdón, hermano Uy, te di a ti otra vez Perdón, hermano Ok, se está volviendo a meter a curar Solo que no sé ¿Dónde lo está curando ahora? ¿Dónde está yendo? ¿De dónde lo está curando, güey? Ah, ya viene Lo está curando, güey ¿Pero cómo lo destruimos con el Batalang también? El Batalang creo que no le hace daño a eso No, no, no Hay que darle a golpes Vale, aquí hay una manera de subir Ganchito Vale, vale Entramos Perfecto Ah, hay que hackear aquí Poderes de hackear, hermano Lo golpeamos Ahí está, roto ¿De dónde más te vas a curar, malgón? Ok, ya no hay más ¿Ya no hay más? Creo que ya no ¿Seguro? A lo mejor va a salir entonces ya ¡Ahora sí, pase bien! Pase bien Ok, tírenle TNT Disparenle, Batalangs Y tírenle toda la TNT que podamos, hermano Lo más duro que tenemos Ya, Pancracio Bueno Como decía, Pancracio es lo más duro que tenemos, Dani, no Batalang TNT Con cuidado Y es la combinación, hermano Para matarlo Ahí está, le voy a dar golpes ahora No, mejor no, mejor no Me está cogiendo Se va a derretir Se va a derretir No, se le abrió un poquito el casco, pobrecito ¡Es su hielo! ¡No, por ejemplo! ¡Oh, oh! Ahora sí se lo rompiste, güey Se murió ¡Eh, me dio algo! Has derrotado al señor frío Ajá, ajá Me dio su lanzador de hielo ¿Y esto qué hace? ¡Ah! What the fuck, güey ¿Andas bien piedrón? ¡No, man! Gracias Todos los villanos capturados, hermanos Y el último que falta El Risas El desgraciado Risas Pero ya tenemos el último bloque, güey Y vamos a ponerlo para ver si nos revela la ubicación Ahora sí, ahora sí vamos a botarlo ¡Mío! Oye, espérate ¿Por qué tenemos a las amarillas? Bueno, da igual Vamos a poner esto, chicos ¡Tres, dos, uno! ¡Pah! Y ahora el portal ¿Qué suena? ¿Qué suena? Lo activamos Y ahora No funcionó ¡Que nazca! ¿What? ¿Está moviendo algo? ¡Saltete de ahí, güey! ¡Saltete de ahí! ¡Ten cuidado! Amigo, tranquilo No pasa nada Bueno Te voy a coger entonces ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un portal del Nether, güey Pero más chido A ver ¡Ah, no me ha llevado a ningún! ¡No, sí es un portal del Nether! ¿Creo? ¿Me están transportando? ¿Ok? ¿What the fuck? ¿What? No puede ser Yo conozco esto Aquí es donde peleamos contra Bowser, güey Vale A ver, vénganse para acá Voy por ti, Alfredito Dice Arkham Asylum ¿Vale? No, el Asylum de Arkham Sí, gracias, Dani, por traducir ¡Ahí está! ¡Ahí están risas! ¡Alfredito! ¡Alfredito, nalgas obesitas! ¡No, se lo sapeó! ¡No! ¡No lo ahorques! Bueno, se lo llevó Ya perdimos ¡Vete, vamos a subirlo, hermano! ¡Vamos rápido! El abuelo se cayó en la lava Así que hay que esperar también No veo por dónde se puede subir ¡Ah, buena, buena! Como las del Mario Bros, güey Ok ¿Aquí por dónde? ¡Ah, perro! ¡Mira qué es esa cosa! Parece una torreta ¡Mátalo! ¡Está feísimo! ¡Wuay! ¡Me tiró cosa blanca en la ca... ¡Está dulce! ¡Está dulce, eh! ¡No hagan eso nunca! ¡Ah, por qué lo matas! ¡Me había gustado! ¡Mira, Dani, tu familia otra vez! ¡Está feo! Y aquí no hay nada ¡Ovejorras! Sí, son como ovejas, ¿no? ¡Sácate, sácate, sácate, maldita! ¡Sácate! Son ovejas ¡Sácate! Son ovejas payaso, hermano Vale, eh... Hay que ir para acá Supongo que hay otra metalleta payaso ¡A ver, tíramela en la cara! ¡Te lanza pastel! ¡En la cara! ¿Y se lo podemos devolver? ¿Es como un gas, no? ¡Ay, falleo! ¡Oh, en mi momento ha llegado! ¡Poderes de hacker! ¡Actívense! ¡Ah, soy el mejor! La contraseña era un 2, 3, 4 Vale, y aquí... Hay unos murcielaguitos voladores ¡Qué miedo me dan! ¡Eh, con el de congelar! ¡Eh, los creepers payaso, güey! ¡Con globos! ¿Por qué se está sonriendo, amigo? ¡Hola, bestia! ¡Ay, qué bonitos están, eh! Vale, voy a correr de ellos Porque no quiero pelear con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Van a matar! Espérate, ¿esto se rompe? ¿Esto? No ¿Para dónde es, güey? Ponemos TNT, amigo ¡Pum! ¡Se abrió perfecto! ¡Ay! ¡Su madre casi me tiró los dios! No, por ahí no No, ¿por aquí no es? ¡Ay, me hubieras avisado! ¡Es por acá arriba, mira! ¡Ahí nos devolvemos! Ahí está, ¿por dónde es? ¡Ah, por aquí! ¿Seguro? ¡Ah, sí llegamos con el Risas, güey! Bueno, yo lo hago desde el cartel Porque no me quiero... ¡Qué tonto! ¡Vale, desgraciado! ¡What the fuck! ¡Es la cara del Risas! ¿Esta es la batalla final? La batalla ya ha empezado ¡Es un mundo muy cuadrado! ¡Abre la boca! ¿Se le va a abrir la boca? Yo creo que sí, ¿no? ¿No? ¿Cuánto no? ¡A los ojos, a los ojos! ¡No, no, no! Por aquí, mira ¡Ah, vale, por aquí! Yo creo que se abre la... ¡Oh, no! Ok, ok Tú corre, tú ignora a esos güeyes Ah, por aquí... ¡Hay una cabra, güey! Tú no mete cabras ahora, mambi ¡Ay, son dos, güey! No, mejor no ¡Qué miedo! ¿De aquí? ¡Eh, le voy a devolver! ¡No, imbécil! ¡Ah, estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Por dónde sumo? ¡Chicos, me están matando! ¡Con el gancho, con el gancho! ¿Para dónde? ¡Ah, vale! ¡Ay, rápido! ¡Ah, lo hice! ¡Ah, soy el mejor, hermano! ¡Nadie me gana! ¡Los espero! ¡Ah, chicos! ¡Encontré una palanca! ¡Vengan para acá! ¡Estoy matando a una cabra! ¡Dale, dale! ¿Quién me golpeó? ¿Fueron ustedes? ¡Ah, vale! A ver, uso la palanca ¡Ah, mira! Se activó un ojo Y se abrió la puerta de Jimfrey Oye, ¿y si volamos? Y activamos la palanca desde aquí Con el batranc ¿A la falta del otro lado, hermano? No, pero a lo mejor podemos... Ah, mira, acá hay como un camino A lo mejor podemos subir ahí arriba, ¿no? Confía en mí, tú confía en mí, hermano ¡Guau! ¡What the fuck! ¡No manches! ¡300.000 de IQ, amigo! Usé la bomba para llegar Listo Y así ya, ya lo activé ¡Guau! ¡Y sacó la lengua! ¡Guau! ¡Hermano, hermano! ¡Soy el mejor del mundo! Por eso soy Batman Y por eso soy millonario, hermano No, porque me ha dado impuestos Amigo, eso se ve muy complicado ¡Oh, oh! ¡No, Alfred! ¡No, Alfredito! ¡Mátela al Joker! Temporizador del destino de Alfred ¡No manches, se ha morido Alfred! ¡Eh, hay que romper esto, mira! ¡Hay que romper esto! ¡Hay que romper los tubitos, güey! Con el Batarang Hay otros tubos ahí, mira, mira ¿Para dónde hay que salvar a Alfred? ¡Se va a morir si no lo rescatamos! A ver, aquí ¡Planta! ¡Subimos! ¡Golpea a los mobs estos! Alguien que se quede Darle apoyo emocional a Alfred Y que le diga que todo va a estar bien a mi nene ¡Todo va a estar mal! ¿Cómo? ¡Ah, viejo! ¡Deja de ser los enseñados! ¡Alfred, está inflado! ¡Está inflado! ¡No, Alfred! Ok Tengo que llegar ahí, no sé cómo ¿Vale, por acá? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No tengo idea Ok, parece que hay algo Ok, ok ¡Ya casi, ya casi! ¡Rompemos esto! ¡Alfred! ¡Está! ¡Alfred! ¿Lo salvé? ¿What? Creo que se murió, hermano ¿Se va a morir? ¡No, Alfred! ¡Me lo quitan de encima! Ah, se abrió esto ¿Y el Joker se desapareció? Se lo llevó a otro lado, güey ¿Y aquí? ¡No, otra vez! Ok, ok, ok ¡Alfred, no! ¡No, lo van a cortar! Le va a tirar un hacha gigante Ok, ok Hay que poner una TNT ahí Me pongo el carro ¡Rápido, quita, quita, quita! ¡Esa! ¡TNT! ¡Sebollín! ¡No, imbécil! ¡Cuidado, hermano! ¡No, hermano! ¡Me tumbaste! ¡Cuidado, chicos! Hay minas en el suelo, ¿vale? No las pueden pisar Se mueren de una ¡Aquí a las! ¡Ah, pues sí! No las piso ¡Ah! ¡Estoy a medio corazón! ¡Sí se puede! ¡Estoy a medio corazón! ¡Alfred, todo por ti, mi amor! Ok, aquí hay que crecer esta planta Perfecto Por aquí ¡Miu! ¡Muestra! Ok ¿Y aquí a dónde estoy perdido, chicos? ¡Aquí está! ¡Aquí está el Joker! ¿Cómo le digo que no lo haga? ¡Ah, se abrió esa puerta, ¿no? Espérate, ¿por dónde? ¡Sí! ¡Ahí venimos! ¿Dónde está Alfred o no hay? ¡No, por ahí! Es para acá ¿Es para allá? Sí Ah, vale, vale, güey Entonces, ¿dónde está? Amigo Amigo, ya me cansé ¡Está muerta! ¡No, Alfred! Vale, ¿qué hay que hacer? ¡Hay que salvarlo, ¿no? ¡Me va a meter un pancaque! ¡Hay que volar por aquí, creo! ¡No! ¡No permitiré que lo mates, Joker! ¡Voy por ti, Alfred! Vale, volamos ¡Ahí está! Ok, ah, me caí, chicos Tengo un problema Tendré que buscar otro viejito Para gracia Tenemos una vacante ¡Otra vez me caí en la lava, güey! Se nos va a morir Alfredo, güey ¡Alfredo no! Se nos va a morir Alfredo Se nos va a morir Alfredo Si no llegamos a salvarlo, güey ¡No! ¡El tiempo se acaba! ¡Alfred! ¡Ahí estoy aquí! ¡El cielo se cae! ¡Alfred! No, creo que lo mató ¿Lo mató? ¡Aquí estoy! ¡Uso esto! ¡No! ¡Perdimos a Alfred, güey! Otra oportunidad Vale, ok Tengo un plan En vez de pasar por todo ese show Podríamos volar por aquí Usar el gancho Perfectamente Y no lo logré ¡Uy, espérate! ¿Y si hago la técnica de la bomba? Usamos la bomba No me funcionó ¿Ya llegaste? ¡Ay, no manches! ¡Qué vamos, hermanos! ¡Ya llegué! ¡Qué vamos! ¡Vale! ¡Cabum! ¡Ay, aguante! ¡Lo hicimos! ¡Cuándo se lo llevaron de nuevo! ¡Ay, no manches, güey! ¡Ah, pero para acá! ¡No! ¡Lo voy a ahorcar! ¿Cuántas veces lo quieres matar? ¿Qué te pasa? ¡Ey, pero aquí está! ¡Lo podemos potear! ¡Eh, mira, sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma golpes! ¡Ahí está, desgraciado! ¡A mí no me quitas a mi Alfred! ¡Ahí está! ¿Lo podemos sacar? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Spauneó más monstruos! ¡Alfred, no te preocupes! ¡Aquí estoy, bebé! ¡Solo monstruos de la hierda venenosa! ¡Ay, hay que golpear otra vez al Joker, ¿no? Desde aquí ¡Ahí está, maldito! ¿Qué sí? ¡Toma, maldito! Voy a poner una TNT, espérate ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ya matan a los mobs! ¡Maten al Alfred! ¡Lo veo! ¿Cuál matan a Alfred? ¡Maten al Joker! ¡Ah, amigo! ¡Ya estoy entendiendo todo! Estás deslizando a los mobs que derrotamos hace rato ¡Sí! Y yo estoy lanzándole hielo para que muera el desgraciado ¡Le bajo un montón, mira! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ok, ahora baja el defruzón! Va a aparecer en otro lado, ¿no? Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo perdí ¡Ah, apareció en medio! Voy a morir, voy a morir ¡Corran! ¡Volvemos! ¡Rápido, lo tenemos, amigo! ¡Ya, ya! ¡Le pegué, le pegué! ¡Está nada, no! Se te transportó de nuevo ¡Wey, pero hay un montón de bichos y me voy a morir! ¡Está acá! ¡Está acá conmigo, hermano! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Ah, sigo vivo! A mí nadie me derrota, amigo ¡Tú no metes cabra, Saraman, biche! ¡Ahí está! ¡Derrotado! ¡Vecimos! ¡Maten a todos esos mobs que caen mal! ¡Está aquí! ¡Está ahí al lado de Alfred! ¿Dónde no lo veo? ¡En un coche! ¡En un coche! ¿Cómo vas a... ¡Ah, what the fuck is in un coche, güey! ¡Pero maten a los mobs! ¡Hay un montón, güey! ¡No puedo moverme mucho! ¡Tengo un poco vida! ¡Ahí está! ¡Un mob menos! Vale, espérate Cuando venga por aquí le voy a tirar un coche de TNT, güey ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, aquí viene, aquí viene! ¡Pero cuidado que te parece en daño! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Que venga, que venga! ¡Ahí está! No, creo que lo fallé, güey ¡Ah, no! ¡Sí, le di directo! Vale, eh... ¿Y por qué hay un bichito corriéndose a mí? ¡Maldito, cómo aguanta! Ok, tenete... ¡Cuidado, hermano! ¡Vale! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! ¡Ahora sí, maldito! ¡Suelta a Alfredo! ¡Te voy a embarazar! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Mátalo, mátalo! ¡Aproveche! ¡Ha capturado! Y me dio... ¡Has derrotado al Joker! ¡Ha sido llevado a la policía! ¡Conseguimos el coche del Joker! ¡Y Alfred está vivo! ¡Hola, Alfred! ¡Te exañé, mi amor! ¡Maestro Bruce! ¡Gracias a Dios que lo hiciste! Me temo que no hubiera pasado mucho más tiempo hasta que me encontré mi perdición Dejemos este lugar espantoso y regresemos a la baticueva ¡Dale! ¿Por qué Alfred tiene los maíz pintados? ¡Alfred! ¡Ay! ¡Nos trajo a la baticueva! ¡Lo hicimos, amigo! Bueno, ¿y si pongo el coche? ¡Aguá! Pensé que me iba a poder subir, güey Y así, chicos, Ciudad Gótica quedó a salvo Pero en especial, Alfredo quedó a salvo ¡Lo salvamos! Y ahora sí puede cocinarme mi sanguichito de queso ¡Tú siempre con tus cosas tan raras, hermano! ¡Es verdad! ¡Hasta la próxima! ¡Dejen, súbate, like y puchipuchipú! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ah, no, esa es la de...! ¡Back to life!